Mira cómo ando, mujer, por tu querer Borracho y apasionado, no más por tu amor Y por quererte olvidar, me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Sólo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera con obstinación Y por quererte olvidar, me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Tú, sólo tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú